La corta fecha hasta arriba, transición, cobertura total, estaremos desde las 12 y media al Sausalito, con el partido entre Everton y O'Higgins, y luego, lógicamente, Estadio Nacional para la U, ante Huachimato, pero hasta ahora se juega, desde el Estadio Cabancha, en Iquique, juega el pueblo de Jaime Vera, ante Culicuri, donde ahí mismo la coleta, y ahí está, juntamente Cabancha. La corta fecha hasta arriba, desde el Estadio Cabancha, en Iquique, la corta fecha hasta arriba, desde el Estadio Cabancha, en Iquique, la corta fecha hasta arriba, desde el Estadio Cabancha, en Iquique,